Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Quédame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Qué suerte como te fui a encontrar Tú eres mi persona favorita Tú eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Dani, feliz cumpleaños Esperamos que te la pases muy bien No podemos estar contigo Pero de todas maneras Es como si estuviéramos ahí contigo Y ya sabes Te voy a guardar su regalo Para cuando te vea Y muchas felicidades Te mando un besito Y un abrazo Y que estén bien Cuídense mucho Hasta luego Hola mi Dani preciosa Feliz cumpleaños mamita Deseo que la pases muy divertida Que se cumplan tus deseos Al ratito te voy a ver Para darte tu abrazo Cantarte las mañanitas Y comer mucho pastel contigo Ok Te amo mi niña Hola Dani Feliz cumpleaños Quiero felicitarte Mandarte un fuerte abrazo Espero que te la pases muy bien Que habrás muchos regalos Que disfrutes este día Y espero que sigas cumpliendo tus sueños Tus deseos Que siempre se cumplan Que sigas siendo una niña Tan talentosa Con muy buena actitud Y bien portada Como siempre Te mando un abrazo muy fuerte Y pronto celebramos juntos Bye Felicidades Dani Gracias por siempre ser mi compañera de juegos Y siempre estar conmigo Te quiero mucho Te mando un gran beso Y espero que estés feliz en tu cumpleaños Hola princesa Sé que es tu cumpleaños Te mando muchos muchos besos Y un abrazote grandotototote Sabes que te quiero mucho Pásatela super bien Besos Hola Dani ¿Cómo estás? Te quiero mucho Te mando muchos besos Abrazos Por tu cumpleaños Que los disfrutes Que te diviertas Ya pronto nos vemos Y vamos a festejar Te quiero Adiós princesa Hola Dani Hola Dani Muchas felicidades Espero que Te lo pases de lo mejor Ya sabes que te queremos mucho Tu tía Meli Tu primita Chae Y tu tío Toto Y sigue siendo esa niña tan linda Que eres Hasta ahora Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Dani Que la pases bonito en este día Te queremos mucho Te queremos mucho Te queremos ver para el año siguiente Saludas Escuela Escuela Viene A mirar Como está bien Te mando un abrazo desde acá Bye Pásala bonito Bye Que cumples muchos años más Te queremos Feliz cumpleaños Dani ¿Qué es eso? Otro Eso Feliz cumpleaños Dani Te mandamos un abrazo Besos Y te queremos mucho Feliz cumpleaños Dani Que te la pases súper bien Un abrazote Te deseo todo lo mejor Que te diviertas mucho en este día Te quiero mucho chiquita Feliz cumpleaños Dani Que te la pases muy bien Te queremos mucho Te mandamos besos y abrazos Y que disfrutes mucho tu día Feliz cumpleaños Dani Feliz cumpleaños Dani Dani Good job Hola Dani ¿Cómo estás? Esperemos que la estés pasando bonito Nada más para decirte Un feliz cumpleaños Así que la estés Que lo disfrutes mucho el día de hoy De acá de Guadalajara Sabes que te queremos mucho Y esperamos poderte ver pronto Fue mi cumpleaños Me pasará bien Adiós Hola Dani Feliz cumpleaños Que te la pases muy bien Te deseamos todo lo mejor Te queremos mucho Muchos besos hermosas Feliz cumpleaños Pasa tramo Y en este día Te queremos Te queremos proporcionar Sonido T vadaco Y en este día rodastico las pinturas me 울ó Todas las viales Tarte Tu A Nos Todas las viales T forwardes Tarte D aun D Lo Es ejemplo Gracias.